hola gente buenas tardes desde aventuras de norberto hoy salimos a rotear un poco con la maña ya que tengo que ir a la localidad vecina a ver a la familia y demás y como hacía días que no subía ningún vídeo de la maña por el canal pues nada he decidido grabar un poco la ruta como siempre pues ya sabéis qué la maña pues de momento funciona de maravilla otra cosa donde están todos los monteros argentinos de sudamérica hace días que tengo pocas noticias ya sé que allí es invierno no pero bueno los vídeos los podéis ver igual en casa también podréis ver que me falta poco para llegar a los 5.000 bueno me faltan 115 o así para llegar a los 5.000 seguidores de aventuras de norberto lo nunca esperaba es que esto me lo dicen hace un año y no me lo creo es que no me lo creo pues nada seguiremos roteando seguir grabando la ruta cachito cachito y aquí disfrutando de la maña y espero que ustedes también disfruten de ello bueno gente ahora seguiremos por la misma carretera pero vais a ver cómo cambia esto cambia como de la noche al día se transforma una cartera ancha así llevadera y volvemos a la antigua carretera esto yo recuerdo que una vez vino uno de barcelona conmigo con el auto con el coche y me pregunto si esto era de un solo sentido con eso ya os lo digo todo se pensaba que esto pues comparado en barcelona por claro creía que esto era de un solo sentido de todas maneras esta carretera son las que me gustan para la maña porque la maña pues no corre mucho 120 o 130 como mucho españa no se puede correr más de 90 por estas carreteras o sea le sobra a la maña para ir y además es una moto de paseo una moto para disfrutar del paisaje de por donde uno circula y poder disfrutar y vivir el momento bueno nos vamos a encontrar como varias furgonetas son de jornaleros porque estamos en época de fruta aquí y hay mucho jornalero de fuera y hay muchas furgonetas o sea es posible que veáis unas cuantas furgonetas en el vídeo continuamos no fijaros qué curvita eso bueno a ver que no es para venir con una moto de carretera puedes venir igual pero eso está lleno de de agujeros de pozos que decís los ahí en argentina creo que los agujeros llamáis pozos pues bueno en españa también existen los pozos pero es más grande que un agujero un pozo es una cosa más profunda y más de eso pero bueno no vamos a entrar ahora aquí en nombres de palabras porque ya se sabe que de un país a otro a veces cambia la forma de pronunciarlo o la forma de decirlo pues nada gente seguiremos esta carretera tiene poco tráfico me gusta para la maña me gusta yo siempre me lo paso bien por aquí y disfruto un mogollón habrá otros que no le gustará pero a mí sí estamos llegando a la estación de ferrocarril de aquí de favara una estación que pertenece a favara pero que está a cuatro o cinco kilómetros de favara o sea tiene que haber un transporte que pone el ayuntamiento para recoger a la gente fijaros que edificios y acaban todos en el suelo es porque es que esto es grande fijaos madre mía qué pena la estación estaba a mano izquierda aquí mirando el edificio es que es para verlo ese edificio es la verdad que lástima madre mía eso es lo que debía hacer en su día ahora pues es más que unas ruinas hay pero es queso menudo caserío cuando la gente continuamos disfrutando de la mañana y esta señal que le pasa que está para aquí que se ha venido para aquí bueno no sé igual le han dado un golpe a la señal todo podría ser veis que curvitas más vanas majas para la mañana otro más chico que le falta al tejado madre mía qué construcciones y seguro que tiene más años que muchas casas pero queda en el olvido eso antes la gente no estaba tan tanto en las ciudades estaba más desparcida por el campo con sus campos y sus ganados y demás pero bueno la vida es así son etapas y va cambiando todo bueno vamos a disfrutar de la mañana y espero que vosotros disfrutéis también pronto vamos a cambiar de carretera otra vez ya será la última carretera que cogeremos para llegar a la localidad donde voy que para el caso estoy dando un poco de vuelta pero hago un poco de vuelta pues para que poder disfrutar más más claro que el agua vamos me gusta entonces he decidido pues dar ir por el camino más largo mira esto fue del año pasado esto fue un incendio que hubo por aquí el año pasado hubo muchos incendios en españa este año hemos empezado el año con incendios pero lleva una temporádica que esto está parado mejor porque vamos no me extrañaría que con las calores que está volviendo a hacer fijaros qué desolación del incendio de aquí también eso ha quedado para recuperar esto tienen que volver a pasar muchos años bueno hemos hecho la fotillo como ya cogimos dirección nonaspe esta es la otra carretera que también es como las que me gusta a mí me gusta a mí por la moto que tengo simplemente seguramente que si tuviera otra moto de carretera y pues no me gustaría preferiría un asfalto mejor unas curvas mejores unos peraltes mejores pero es que la maña es mucha maña y la maña es una moto una sr una yamaha sr 250 especial es una moto de paseo y punto esta moto antes que salían las scooters en las ciudades te hablo de hace 25 o 30 años era lo que se llevaba por las ciudades hasta que apareció ya la scooter había cinco motores y tal pero digo ya de más cilindrada pues ya aparecieron el scooter y esto ya pues claro era más fácil acelerar y frenar que no estar cambiando de marcha yo eso lo entiendo perfectamente en las ciudades había muchas de ser 250 pues nada seguiremos disfrutando de la maña de mi querida maña hoy ojalá me gustaría con la mañana podremos llevar a argentina y pasear ir a ver a mis amigos argentinos con la maña por esas carreteras de la patagonia o de córdoba o por allí no sé pero bueno a ver todo es cuestión de dinero o sea que si consigo obtener un millón de seguidores y ganar dinero a porrillo pues oye metemos la maña en un barco y la mandamos para argentina y yo me voy con avión o en el mismo barco da igual pero bueno para eso hace falta mucha plata que decir vosotros para continuamos bueno ya nos faltan menos para llegar a no naspe no tengo una hermana yo yo tengo dos hermanas una vive en la misma localidad que yo en maella y está digamos que es de mis dos hermanas es la pequeña vive se casó con un señor un chico de aquí hace ya muchos años después y vive aquí en donaspe y de vez en cuando pues como me queda cerca pues paso a verlos los visito así de paso disfruto de la mañana de la moto lo que pasa pues que hoy pues hace calor hoy he hecho un poco de imprudencia porque si llevo pantalones y tal y los guantes pero no me he puesto la chaqueta que la chaqueta me da protección en ropa de gordura y tal pero es que con la chaqueta incluida por paso mucha calor aunque he decidido bajo mi responsabilidad de no ponérmela y conducir con más prudencia de lo habitual para no dejarme la piel en el asfalto bueno he querido parar para hacer una foto porque así de fondo en el fondo digamos se ve no naspe no naspe ahora pasaremos por debajo de las vías de tren no naspe como podéis ver aquí al fondo está hecha en el cerro de la montaña y en este lado de aquí tiene al río matarraña y en el otro lado al río algas y cerca de aquí nada a 500 metros a mano izquierda está está hay una ermita de la virgen de las dos aguas porque ahí delante se juntan el argás y el matarraña continúa como matarraña deja de ser largas y el matarraña cuando llega a fallón ya se junta con el euro pues bueno ya estamos entrando en la población de no naspe pues bueno oye tú estamos en verano y hoy y ayer hace calor pero antes de ayer fue brutal unas temperaturas pero super exageradas espérate que he visto yo aquí una cosa que me gusta haber hecho la última fotillo porque he visto el escudo este de no naspe no sé el tiempo que está ahí puesto pero habré pasado más veces no me da cuenta y quería inmortalizar ese momento pues nada oye ahora sí que sí y voy a dar por terminado el vídeo de hoy de con la maña espero que os haya gustado y acordaros de suscribiros al canal que me falta poco para llegar a los 5000 y habrá que celebrarlo hasta el próximo vídeo